mi gente bienvenido al canal de el master production este es una 2 jolney aquí yo brego mucho con los dos estaban teniendo problemas con lo que el freno se quedaba pegado me estaba desconectando o me estaba descargando la batería entonces yo no sabía que era lo que estaba pasando y era que el freno se estaba quedando pegado entonces que yo encontré este switch yo lo traje de ese dos avengers que se ve ahí verdad ok entonces si ustedes se fijan ese fíjense cuando usted pisa el freno vamos a suponer cuando el freno está hacia arriba esto está así entonces cuando usted pisa el freno esto libera cuando libera se activa por aquí el sistema que es aquí el bloque lleva aquí entonces ahí es donde se activa el freno no sé qué pasa no sé qué le pasó a este pero entonces no estaba llegando y no estaba haciendo contacto aquí hay uno de los inventos que yo siempre hago como ustedes pueden ver esos son iguales son igualito la única diferencia es que este es que es el original de esta guagua se quedó como que hacia abajo no salió completo mire este ve entonces yo lo que hice fue que lo completé de esta manera añadiendo le un tornillo ahí que le hice un huequito primero con una mecha le hice un huequito con una mecha y después le metí un tornillo para que él alcanzara la medida necesaria que lleva porque era que el pedal del rey no estaba llegando hasta aquí para que hiciera esto sino que se quedaba en el aire aquí lo pueden ver ustedes la cosita negra esto aquí que más larga que es también lo hay míralo ahí bien lo están viendo entonces ese mientras tanto va a haber que cambiarlo pero mientras tanto yo lo pongo y va a trabajar porque lo importante que haga contacto ya yo lo cheque lo puse con el club y cuando yo le lo pedimos pues la luz se enciende